Si no es la cucha nuestra, dime que es esto Es la movida loca, ningún experimento Es que la experiencia propia, y se quedaron al porte Como espartanos seguimos defendiendo El arte nuestro, cabezas rodan, el cuerpo ya lo pierde Pero la mentalidad nunca se vende Lo he diseñado para ser uno con el micrófono, entiende Me quedo hasta que seque, termina lo que empezó Se arrepiente, no lo merece, desaparece No lo merece, desaparece El micrófono y yo somos uno, no hay disputa, no hay título Dos inhumanos contra el mundo, me explico, mando todo al abismo para estar tranquilo Y no hay motivación, solo la decisión, con un objetivo y una misión En la escena, en la sucia escena, con la convicción en la pena Ingeniería para hacer mierda, piñas caen como piedras En el uno a uno, son como marionetas Micrófono checa, desde la yeca, imparable Como el ébola, como el cáncer, no hay chance Un trago por los que siguen y estuvieron antes El micrófono y yo somos uno, no hay disputa, no hay título Dos inhumanos contra el mundo, me explico Mando todo al abismo para estar tranquilo Mando todo al abismo para estar tranquilo Tranquilo Mando todo al abismo